Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy voy a intentar demostrar por qué, contrariamente a lo que pensamos y a lo que yo mismo pensaba, la nueva ley de formación profesional no es cierto que introduzca el DUA en la FP, o al menos no en todas partes. Vamos a ver dónde se la introduce y dónde no. La verdad es que, como ya os estaba comentando, lo que se suele opinar es que la nueva ley de formación profesional introduce el DUA en la FP, y yo también lo pensaba. De hecho, el motivo de este vídeo era intentar explicar por qué, desde mi punto de vista, era un error introducir el DUA en la ley, en la ley orgánica 3 o el Real Decreto 659. De hecho, lo que yo pretendía decir es que era un error porque el DUA no deja de ser una metodología didáctica, que nos puede gustar más o menos, pero no deja de ser una metodología didáctica. Y en mi opinión, una ley orgánica, y el Real Decreto que la desarrolla sobre un sistema educativo, en este caso, de la formación profesional en España, debe de establecer lo que sería la estructura en la que se desarrolla dicha ley, pero no debería de entrar en las metodologías didácticas en las que se apliquen dentro de esa estructura. Porque el DUA ahora está de moda y dentro de unos años podría no estarlo. Y las leyes de educación deben de ser estables, deben de permanecer durante un tiempo más largo que las modas pedagógicas del momento. Y, por tanto, lo que yo quería explicar era por qué era un error introducir el DUA dentro de la ley orgánica y del Real Decreto 659. El caso es que, yendo a preparar el vídeo, y para intentar justificar bien que, efectivamente, la ley introducía el DUA, y dónde introducía el DUA en la ley de formación profesional, lo que he visto es que esto no es exactamente así, no es del todo cierto. Así es que vamos a ver dónde sí introduce el DUA y dónde no. Para ello, lo primero que vamos a ir es a la ley orgánica 3 de 2002 y vemos que la primera referencia que hace al DUA, al diseño universal para el aprendizaje, es en el artículo 2, donde lo que básicamente hace es definir qué es el DUA. Y lo define como el modelo de enseñanza para la educación inclusiva, que reconoce la singularidad del aprendizaje de cada alumno y que promueve la accesibilidad de los procesos y entornos de enseñanza y aprendizaje mediante un currículo flexible ajustado a las necesidades y ritmos de aprendizaje de la diversidad del alumnado. Bueno, pues aquí vemos básicamente lo que es el DUA, una definición bastante que, bueno, es una definición que no dice demasiado, pero bueno, que nos viene a explicar lo que es el DUA. Si quieres saber más sobre el DUA, tengo otro vídeo denominado que el DUA nos pille confesados, pues ve a verlo y ahí te explico un poquito más sobre el DUA. El caso es que vemos que aquí, en el artículo 2, la primera vez en la ley orgánica 3 de 2022 nos nombra el DUA, pues simplemente lo define, pero no nos dice nada más. Y el caso es que sólo vuelve a nombrar el DUA en una ocasión más la ley orgánica 3. Y es para decir lo siguiente. Aparece en el artículo 40, hablando de los ciclos formativos de formación profesional, y en el punto 5 dice, los y las estudiantes podrán permanecer cursando un ciclo formativo con carácter general durante un tiempo máximo que no supere el doble de los cursos asignados al ciclo. Cuando sus circunstancias personales así lo aconsejen, los y las estudiantes podrán beneficiarse, tras autorización de la administración educativa, y en el punto B dice, de adaptaciones del currículo basadas en medidas de flexibilización y alternativas metodológicas con enfoque de diseño universal para el aprendizaje, en la enseñanza y evaluación, en cuyo caso la evaluación tendrá como referencia la adaptación realizada. Pero fijémonos que aquí nos está diciendo que es un caso particular, cuando las condiciones lo aconsejen, previa autorización de la comunidad autónoma, es decir, que no estamos hablando de que el DUA sea algo que se aplique de entrada, sino que es algo que si las condiciones lo aconsejan y lo utiliza la comunidad autónoma, entonces se podría aplicar el DUA. Esto en referencia a la ley orgánica 3 del año 2022. Vamos a ver ahora qué es lo que dice el Real Decreto 659-2023, que es el que desarrolla la ley de formación profesional respecto al DUA. Lo primero que vemos es que lo nombra en cuatro ocasiones en todo el Real Decreto, que ya sabemos que es un Real Decreto de más de 200 artículos y muy largo, y solo lo nombra en cuatro ocasiones, y concretamente en los siguientes aspectos. La primera vez que encontramos que se haga referencia al DUA en el Real Decreto 659 es en el artículo 15 de Atención a las Diferencias Individuales, y dice así, las administraciones responsables de cada oferta fomentarán la equidad e inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la formación profesional a lo largo de la vida laboral, adoptando al efecto las medidas de flexibilización y las alternativas metodológicas de accesibilidad al currículo, de adaptación temporal y diseño universal que sean necesarias para conseguir que toda persona pueda acceder a una formación profesional de calidad a lo largo de la vida laboral en igualdad de oportunidades en todos y cada uno de los grados previstos en el sistema de formación profesional. Pero es que aquí realmente no está diciendo nada, está diciendo que las administraciones públicas, o sea, las comunidades autónomas, pues establecerán los mecanismos para que haya igualdad, para que haya, pues básicamente, que todo el mundo tenga el mismo acceso, pero aquí todavía no nos está diciendo nada en concreto. De hecho, ni siquiera habla del DUA en sí, no habla del diseño universal para el aprendizaje, sencillamente dice diseño universal, que evidentemente hace referencia, o entiendo que hace referencia al diseño universal para el aprendizaje, pero no lo especifica específicamente como tal, ¿vale? Y realmente aquí no nos está diciendo nada, está diciendo, bueno, pues que las comunidades autónomas lo tendrán en cuenta, pero no dice nada respecto a la evaluación, respecto a las programaciones, respecto al profesor, no dice nada en concreto. Vamos a ver la siguiente vez que el Real Decreto 659 habla del DUA. Esto es en el artículo 26, hablando de la promoción de las modalidades semipresencial y virtual de formación profesional, que en el punto 2 dice, la formación profesional en modalidades semipresencial y virtual estará organizada de tal forma que permita a la persona en formación un proceso de aprendizaje sistematizado con arreglo a una metodología apropiada a la modalidad de impartición, que deberá cumplir los requisitos de accesibilidad del diseño universal para el aprendizaje y de seguimiento del proceso individual de aprendizaje, así como la atención tutorial. Es decir, que la nueva ley sí que dice en los modelos semipresencial y virtual que aquí sí que hay que aplicar el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Estamos hablando de los modelos semipresencial y virtual. La tercera vez que se habla de ello en el Real Decreto 659 es en el siguiente contexto. En el artículo 36, que está dentro en la sección tercera, haciendo referencia a la modalidad dirigida a personas con necesidades educativas o formativas especiales. En este contexto, en el artículo 36, en la evaluación, se indica que la evaluación de esta modalidad, es decir, de la modalidad para personas con necesidades educativas específicas, tendrá carácter continuo, formativo, integrador, conforme al diseño universal para el aprendizaje, DUA, y priorizará la dimensión práctica de los aprendizajes. Pero estamos hablando de una modalidad muy especial de formación profesional que está diseñada para personas con necesidades educativas y formativas específicas, no para la formación profesional general. ¿De acuerdo? Y la cuarta vez que se nombra el DUA es en el siguiente contexto. Se trata del artículo 93, que hace referencia al grado básico, ¿vale? A la formación profesional de grado básico. Y en el punto 2 dice se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo de cada persona en formación, en consonancia con el diseño universal para el aprendizaje, DUA. Es decir, que en el grado básico también se aplicará el diseño universal para el aprendizaje. En resumen, que lo que nos dice la ley es que el DUA se tendrá que aplicar en el grado básico, en la formación profesional semipresencial y virtual, y en la formación profesional adaptada a aquellas personas con necesidades educativas y formativas específicas. Lo que esto quiere decir es que en modalidades de grado medio y grado superior presenciales no hay ninguna obligación de aplicar el diseño universal para el aprendizaje. Así es que realmente la nueva ley introduce en algunos casos, en algunos casos de la formación profesional sí que introduce el DUA, pero no en todos ellos. Nuevamente, y a pesar de ello, en aquellos casos que lo introduce, yo sigo considerando que no es adecuado porque estos son el desarrollo de una ley educativa y creo que las modas pedagógicas del momento no deberían aparecer aquí dentro. Pero en cualquier caso, en el mayor de los casos, que estaríamos hablando de grados medios y superiores en modalidad presencial, no habría una necesidad de aplicar el DUA. Hasta el próximo vídeo.